Venimos con un reclamo de hace un año más o menos, venimos reclamando por la infraestructura del techo, no nos han dado ninguna respuesta positiva y nada, decidimos hacer una medida de protesta pacífica. Y además, comentabas que en las paredes, cuando llueve también se electrifica, ¿cuáles son las cuestiones puntuales que presenta a nivel edilicio de la escuela? Bueno, los problemas que tiene es que cada vez que llueve se filtra agua por el cielo raso, que está en peligro medio de derrumbe, que está todo podrido y se electrifican las paredes. Y nada, son los principales problemas que son bastante graves, porque no permiten que podamos dar clases con normalidad y en un lugar seguro. ¿Han tenido algunas respuestas? ¿Qué les han dicho desde la provincia? La última respuesta que tuvimos fue cuando hicimos clases en la calle también, que vinieron de un medio, vinieron muchos medios y nada, después apareció De Negris y nos dijo que sí, que lo iban a hacer para septiembre, que se iba a licitar la obra y después recibimos una nota de que la obra no se licitó porque no hay plata de parte de provincia. Y bueno, ¿quién maneja la plata de provincia? El gobernador. Entonces, este mensaje va para el gobernador. Estamos preguntando cuándo le dejó de importar tanto la educación, ¿no? Bueno, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un muñeco, de hacer una movilización así bastante vistosa? No, la idea fue del centro de estudiantes y de algunos profes que se sumaron a dar la idea, pero no, creo que es una idea positiva porque es pacífica y nada, y sale de lo común. ¿Van a continuar haciendo este tipo de intervenciones? La idea es continuar o hacer una por semana diferente, cambiando y siempre tratando de ser creativos y saliendo de lo común. ¿La idea es llamarle la atención a Ciolli entonces? Siempre tratando de llamar la atención de los que tienen que arreglar el techo. No estamos yendo contra nadie en particular, sino de los responsables de cuidar nuestra cabeza.